en los tambores, vamos pueblo estamos bajando de rating en vez de ir subiendo, así que por favor chicos, viboronas apóyenme con su super chat de verdad, apóyenme con su like y comentando y abriendo debate en este programa, por favor sigan compartiendo, mándenlo por whatsapp, regalen un like, si ustedes regalan un like, el rating va a seguir subiendo, así que gracias también para toda nuestra gente de TikTok que nos manda sus flores, sus corazones para la gente de Facebook de verdad, muchísimas gracias ahorita vamos a abrir debate respecto a esta nota, y si me encantaría escucharlos, que opinen que nos den su opinión hoy es ya la última eliminación en la casa de los famosos que retumben los tambores vamos a ver, quien es el que abandona hoy la casa de los famosos, recuerden que están los cuatro del cuarto agua, está Patricia Navidad, José el Colombiano, Yameiri y Raúl, y hoy es la última eliminación, ayer todos sus familiares entraron a como inyectarles esa energía a todos los participantes de la casa de los famosos, la verdad se me hace muy exagerado el amor que se muestra José y la materialista y que mucho beso y que mucho abrazo y que mucho, ya dice el famoso refrán dime de qué presumes y te diré de qué careces es la primera vez que en la temporada de la casa de los famosos entran familiares y obviamente son ideas de Sandra Smester y hacer ese tipo de movimientos que yo la verdad no lo veo nada bien se supone que tienes que soportar el aislamiento el no tener comunicación con ningún familiar el que nadie te llame a que no veas a nadie hasta que se llegue a la gran final no, es como consentirlos demasiado como darles mucho Coco Watch y pues no hayan cómo levantar el rating en la casa de los famosos no, y creen ellos que metiendo a esta gente famosa o no famosa que nadie los conoce ellos van a levantar el rating pero no desafortunadamente a nadie le importa mucho la novia de José a nadie le importa mucho el marido feo de la materialista a nadie le importa el marido de Raúl que por cierto Raúl y Alan se miraban muy serios como que Alan no está muy contento de todas las cosas que ha hablado Raúl y de esa amistad media rarita que tenía ahí con José ay que muy amiguitos que se iban a la suite de líder y que lo salvaba mucho y que siempre juntitos a mí ese tipo de amistades no crean que me gusta mucho al sobrino de Pepe ni fu ni fa la madrina de Marison ni fu ni fa no es como que nos van a dar el contenido que esperábamos que pasara en ese reality show pero ahora quiero escucharlos y quiero leerlos ¿quién les gustaría a ustedes que el día de hoy abandonara la casa de los famosos? ¿quién? está Pati Navidad Raúl José y la materialista son cuatro y uno de ellos tiene que abandonar la casa así que vamos a hacer una encuesta si puede poner banner por favor ahí ¿quién será el eliminado del día de hoy? quiero leerlos tanto en TikTok como en YouTube y vamos a leer aquí algunos comentarios ¿quién les gustaría? dice Zulia Peña ya lo leímos esto dice así es fuera Raúl dice por aquí la tía de los famosos ¿quién más? Alison la materialista fuera dice ¿quién más? dice Rachel Villagómez que la materialista Rosa Rodríguez dice que Pati Navidad tiene que salir fuera de la casa de los famosos a ver ¿dónde está mi gente? que comenten por favor Marison la materialista y Erwin quieren que se vaya el día de hoy la verdad que sí tiene que yo quisiera que se fuera Raúl no sé qué opinen ustedes a ver ¿quién más les gustaría que saliera el día de hoy? y obviamente pues la verdad a mí me gustaría que ese premio se lo llevara entre Pepe Gámez y Marison y me gustaría aún más que ganara Marison la casa de los famosos porque yo creo que se lo merece le ha echado ganas una mujer que no llegó hablando mucho español y pues ahora trata y habla un mejor español un español perfecto y pues la verdad ojalá que ella ganara la casa de los famosos obviamente hoy va a ser la eliminación y vamos a ver quién sale ahora les pregunto que retumben los talones pueblo quinto conductor gente maravillosa ¿quién les gusta para que se lleve esos 200 mil dólares? ¿quién creen ustedes que se va a llevar esos 200 mil dólares en la casa de los famosos? por ejemplo ahorita ya no vamos a poder ver controversia ahorita vamos a ver la última semana aburridísima todo bonito ahí van a estar metidos los familiares chole con eso la verdad yo no quiero ver eso va a estar súper aburrido va a estar ahí todo que ellos que acá que allá ya no va a haber controversia ya no se va a sentir esa tensión esa presión en la última semana y van a va a ser puro coco watch mental puras cosas bonitas que nos van a dar en la última semana cuando debieron de darnos lo mejor ¿no? cuando hubo de haber no sé hubo de haber controversia mitote escándalo polémica pero bueno esa es la forma como se está manejando Telemundo esa es la forma como se está manejando Sandra Smester que no pudo nunca salvar la casa de los famosos y parece que la casa de los famosos la cuarta temporada la compra Televisa y ya no va a ser pasada por Telemundo sino por Univisión y se va a llamar la casa de las estrellas pero es el mismo formato al parecer es la misma productora y pues no le resultó absolutamente nada esta temporada fue un fracaso total fue un fracaso total pero bueno pues que podemos esperar ¿no? de Sandra si destruyó TV Azteca y ahora quiere venir a destruir Telemundo con esos despidos que está haciendo con esos cambios que está haciendo metiendo a todos sus amigos pero bueno querido pueblo vamos a ver dice la materialista afuera dice aquí está Alan Mendrano dice que ella es Team Pepe tiene su Team Pepe